Hola, buenas. Seguimos con los vídeos. Para comenzar a trabajar es muy fácil, ¿no? Tienes el móvil encendido, buscas el icono de SmartTD, le das, ya se va abriendo la aplicación. Ahí abajo unos iconos que se van encendiendo y poniendo en verde, este de la conexión a internet con las entradas de Tacitronic, le damos aquí a inicio con central y se va conectando al taxímetro, primero, hasta que no se ponga en verde, no está totalmente conectado, y luego el posicionamiento GPS. Ya estamos completamente operativos. Y a funcionar.